Secretos de los Famosos Kimberly Flores comparte fotos de cuando era edecán con poca ropa. La famosa modelo guatemalteca, Kimberly Flores festejó su cumpleaños rodeada de éxito y amor, pues como todos saben, le ha ido de maravilla en los últimos años, empezando por la faceta que más ama en la vida, ser madre, pues como todos saben, es una mujer muy dedicada en cuanto a ese aspecto. Otro de ellos es haber cambiado su estilo de vida por uno más fitness, ya que ahora se alimenta mucho mejor y hace ejercicio, incluso da clases en el programa hoy, donde deja a todos con la boca abierta por la belleza de su cuerpo, el cual presume cada que puede en sus fotos. Un año más de vida, gracias a Dios por tanto, por el amor de mi familia, que es lo más importante, por el cariño de todos ustedes, por cada sonrisa, enojo, tristeza y mucha enseñanza que ustedes me brindan día a día, no me queda más que agradecer y mandarle muchos abrazos y besos. Dice parte del texto de Kimberly Flores, La modelo es una de las celebridades más populares en redes sociales, porque siempre comparte con sus seguidores todo lo referente a su vida personal y a su familia, además de distintas rutinas de ejercicio y su romántica relación con el líder de la tracalosa, Edwin Luna, en esta ocasión mostró una foto muy antigua como Edekan. Kimberly Flores no parece tener problemas al mostrar cómo fue su pasado y todo lo que la ha llevado a ser la mujer que es ahora, por lo que no tuvo ningún problema en subir a sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece con muy poca ropa, formando parte de un grupo de decanes de un estadio de fútbol en La Paz. Y es que recordemos que hace un par de días, Kimberly Flores celebró su cumpleaños número 31, rodeada de lujos y mantuvo a sus seguidores muy al pendiente de todos los detalles de esta celebración, en la que su pareja, Edwin Luna, echó la casa por la ventana para que su esposa se sintiera especial, por lo que a lo largo de los últimos días, Kimberly Flores ha subido una gran cantidad de historias a través de su cuenta oficial de Instagram y algunas fotografías en las que aparece con todos sus regalos y en dichas historias hay una gran cantidad de felicitaciones por parte de sus seres queridos, amigos y seguidores, además de su foto como edecán. Y es que Kimberly Flores se ha vuelto una de las celebridades favoritas de la gente, a pesar de que ha tenido que luchar contra las críticas y para ganarse el amor y respeto de sus seguidores, por lo que parece que continuaremos sabiendo todo lo referente a la vida de esta guapa empresaria e influencer y esposa de Edwin Luna. ¿Y a ti qué te parece esto que vivió Kimberly Flores? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. Hasta el próximo secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!